Muy buenas chicos y bienvenidos al canal de Penny Gamers de nuevo Vamos a continuar con Cazando Fertacas En esta ocasión no va a ser solamente un juego, va a ser una tienda De hecho es Hipercore, todos la conocemos de sobras Hipercore está dejando los juegos prácticamente regalados Esta información me la dio Fernando del grupo coleccionista Nos acerquemos ayer Y sí, sí que es cierto, tiene los juegos a 3, 5, 8 euros Son juegos de la All Gen, son juegos de equipos 360, juegos de Wii Juegos de la PS3 Y tienen bastante variedad a muy buen precio Juegos 3, 5, 6 euros, de hecho tenían juegos de Wii U también Es el NBA, pero un juego de 3 euros realmente te lo están regalando Te lo están echando a la cara, ni lo quieren ver Preguntamos al encargado de la selección de videojuegos Si tenían más juegos, porque nos encontramos en un Zelda por ahí Que ya estaba más que vendido, a 3 euros Y esto lo hacen porque realmente, por falta de espacio De esta forma lo ponen prácticamente regalado, 3 euros 5, depende de qué juego, 8 Para quitárselo del medio, o sea, hay que estar bastante atento Y acercarse bastante al Hipercore Porque sí que hay juegos que bajarán de golpe Y será una mañana y eso lo venderán en 0, ¿no? Por esto he visto esta oportunidad de hacer un vídeo Para que estéis al tanto, os acerquéis por la zona que tengáis del Hipercore Y podéis echar una buena caza, ¿no? Sobre todo si sois coleccionistas o no habéis jugado Depende de qué juego y lo podéis encontrar muy muy buen de precio Pues nada, espero os haya gustado chicos Y nos vemos hasta el próximo vídeo ¡Hasta luego!